Amiguitos humanoides, hoy junto a Superabu vamos a jugar al misterioso y divertidísimo juego de Merlina. ¡Mirad la que hemos liado! Pasaremos por pruebas, cosas buenas, cosas malas, y el ganador será el que llegue primero al final. ¡Que empiece la perri-diver-sión! ¡Las aventuras de la nada! ¡Ya tenemos aquí preparados en la casilla de salida a Lanita y a Superabu! ¿Listo para empezar el juego, Superabu? ¡Oh, yeah! ¿Lista para empezar el juego, Lanita? ¡Sí, con muchas ganas de ganar a Superabu! ¡Ay, no, no, Lanita! ¡Esta vez te voy a ganar yo! ¡Que soy muy fan de miércoles! ¡Y me he visto toda la serie! ¡Ja, lo tienes claro! ¿Y por qué dices miércoles? ¡Si es Merlina o Wednesday! Chicos, chicos, depende del país, la llaman de una manera. En Sudamérica la llaman Merlina. Y en España, miércoles, por eso todos tenemos razón. ¡Ah! No perdamos más tiempo y empecemos a jugar. Quien saque la puntuación más alta será el que empezará el juego. ¡Esta va por ti, Lanita! A ver, a ver, ¿qué saldrá, qué saldrá? ¡El cinco! Ahora Superabu solo te podrá superar con un seis. ¡Va por ti, Superabu! ¡Emoción, intriga, dolor de barriga! A ver, a ver, ¡un tres! ¡Empiezas tú el juego, Lanita! ¡Suerte a los dos! ¡Choca! ¡Eh, a mí no al dado! ¡Muy bien! Ahora tiraré el dado por ti, Lanita. A ver cuántas casillas tienes que avanzar. ¡Dos! ¡Dos casillas, Lani! ¿No había salido tres? No empecemos con las trampas. Ha salido el número dos. ¡Vale! Si contamos dos casillas desde la casilla de inicio, pasamos por Merlina y nos quedamos en la cosa. ¡La mano! ¡Me ha tocado la mano! ¿Es una casilla buena o mala? Cuando caes en una casilla de cosa, tienes que mirar debajo, porque habrá una prueba que deberás hacer. ¡Vamos a ver qué prueba te ha tocado a ti, Lanita! Tienes 30 segundos para encontrar la chuche escondida. Si no lo consigues, ¿pierdes un turno? Pues ya sabes, Lani, ¡30 segundos! ¿Pero por dónde puede estar escondida la chuche? Por esta planta. Y ya no te puedo dar más pistas. El tiempo lo controlará Superabu. Ya está aquí preparadito con los 30 segundos. ¿Y cuando encuentre la chuche me la podré comer? Si la encuentras, sí. ¡Vale! ¡Vamos, Superabu, que empiece a contar el tiempo! ¡Lani, venga, busca! ¿Por dónde puede estar? ¿Por dónde puede estar por aquí? ¿A mi camita? ¡Frio, frío! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, que te quedan pocos segundos! ¡No pierdas el tiempo! ¡Lani, que estás buscando todo el rato por el mismo sitio! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uy! ¡Oh, Lani! ¡Se acabó el tiempo! ¡Y la chuche estaba escondida aquí! ¡Mira, Lanita! ¡Vaya! ¿Me la das, porfis? ¡No! ¿Hemos quedado que te la daba? ¡Sí la encontrabas, pero no la has encontrado! ¡Ah! ¡Se siente! ¡Vamos a tirar el dado por Superabu! ¡Dadito, dadito! ¡Saca el numerito! ¡Superabu, te ha tocado el cuatro! ¡Vamos! ¡Avanza cuatro casillas! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡Vaya, Superabu! ¡No te ha tocado nada! ¡Qué suerte, Superabu! ¡No tienes que hacer prueba! ¡Ahora a mí me toca, me toca! ¡No conseguiste la última prueba y te quedaste un turno sin tirar! ¡No te toca! ¡Volvemos a tirar el dado por Superabu! ¡Te ha tocado el número tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¿Qué pasó, Superabu? ¡Parece sorprendido! ¡Vamos a ver qué te ha tocado! ¡Ah! ¡Has caído en la casilla de Nid! ¡Nid es la compañera de habitación de Merlina! ¡Y tanto puedes ser una buena y dulce niña, como convertirse en un feroz animal! ¡Te tocó interpretar el lado oscuro de Nid! ¡Oh, qué miedo da, Superabu! ¿Lo damos como prueba superada? ¡Sí, lo he hecho muy bien! ¡Prueba superada, entonces! ¡Que continúe el juego! ¡Tu turno, Lanita! ¡A ver qué número te toca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El seis! ¡Vas a avanzar un montón! ¡A ver qué casilla te ha tocado! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡A mi ladito! ¡Sí, el lado de Superabu! ¡Me ha tocado Merlina con cosa en el hombro! ¡Buena! Ahora tienes que avanzar a la siguiente Merlina con cosa en el hombro. ¡Adiós, Superabu! ¿Qué número le tocará ahora a Superabu? ¡Enseguida lo sabremos! ¡Se te ha ido súper lejos el dado! ¡Te ha tocado el número cinco! ¿El cinco? ¡Sí, el cinco, mira! ¡Una, dos, tres, cuatro y cinco! ¡Bien, bien! Pero... ¿Pero qué voy a tener que hacer aquí? Superabu, esta casilla es muy divertida. Vas a tener que bailarnos la coreografía de Merlina que se ha hecho viral. ¿Cómo? ¿Bailar? ¡Ay, ay, qué vergüenza! ¡Me voy a poner rojo como un tomate! ¡Sí, seguro que se te da muy bien! Nosotras te cantamos y tú bailas. ¡Vale! I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands About my head, head, head Like you so said I'm gonna dance, dance, dance With my hands, hands, hands ¡Muy bien, Superabu! ¡Lo has hecho genial! ¡Sorprendentemente bien! ¡Por un momento pensaba que eras ella! ¡Oh, en serio! ¡Qué nervios! Después de esta magnífica actuación, tiramos el dado por Lanita. ¡Un 5, Lani! Vamos a ver a qué casilla te lleva el 5. ¡A la casilla de Merlina y Enid juntitas! ¿Y eso es bueno o malo? Ahora te lo explico. La amistad entre Merlina y Enid tiene sus momentos buenos y sus momentos no tan buenos. Y lo que vas a tener que hacer tú ahora es elegir una de estas cajas. Y se la darás a Superabu. ¿Qué será para Superabu? En una de ellas hay algo muy malo. Y en otra hay algo muy bueno. ¡Elija bien! ¡Elija bien! ¡Vale, vale! ¡Déjame que me concentre! En una está Merlina y en la otra la directora de la escuela. ¡Ay, no sé! ¡No sé qué caja elegir! Si elijo la de Merlina, quizás es una trampa. ¡Elijo la de la directora del instituto! ¡Superabu siento si he elegido la caja mala! ¡Ay, Lana! No sé si habrás elegido bien. Este juego es muy extraño. Me da miedo hasta abrir la caja. ¡Ábrela con cuidadito por si acaso! ¡Eso estoy haciendo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh, Lana! ¡Gracias, gracias! ¿Pero qué te ha tocado? ¡Que no veo nada! ¡Dinarito, dinarito! ¡Billetes de 50 euros! ¡Qué contento, qué feliz! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! ¿Y qué te vas a comprar con eso, Superabu? ¡Me voy a comprar una camisa nueva! ¡Ya me voy a comprar un coche! ¡Y me iré a viajar por todo el mundo! Creo que te has pasado un poquito, ¿eh? Vale, pues me compraré la camisa. Vamos, que nos estamos acercando a la meta. A ver qué te toca ahora. ¡Un tres! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, te ha tocado Tyler! ¡Oh, no! ¡Tiler es el que... No hagas spoilers, Lani, que a lo mejor hay alguien que aún no se ha acabado la serie. Te toca retroceder hasta la casilla anterior de Tyler. ¡Sabía que algo bueno no podía ser! ¡Shh! ¡Cero spoilers, Lani, cero spoilers! ¡Vamos, turno de Superabu! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Uno! Vale, pues uno. Aquí, al ladito. ¡Ah! ¡Me ha tocado cosa! Te toca hacer una prueba, Superabu. Tienes que mirar debajo de la casilla. Es verdad. A ver qué me toca hacer. Espero que no tenga que volver a bailar. ¡Ups! Tienes 30 segundos para formar la palabra Merlina. Si no lo consigues, pierdes un turno. Vale, vale, Merlina. De acuerdo. Esta prueba puede ser fácil de superar. Creo que sí. Sí, 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 sí. Aquí tenemos a todas las letras del alfabet Lore. ¡Guau! ¡Hay un montón! La suficiente, Superabu. ¡Vamos! Temporizador preparado. Y el tiempo empieza... ¡Ya! ¡30 segundos! Es poco tiempo, pero Superabu ya ha encontrado la M y la E. ¡Vas bien, Superabu! ¡Vas bien! Rebusca entre las demás letras, pero parece que de momento sin éxito. ¡Hala, hala! Todos al suelo. Luego me tocará recogerlas a mí. La I no la tires, Superabu. ¡Ay, la I! Son los nervios. Es verdad. Olvídate de los nervios y concéntrate. ¡Te queda poco tiempo! ¡Ah! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó el tiempo! Superabu, vale. Deja todo como está. Vamos a comprobar si ha logrado el reto. Merlin. ¡Eh! ¡Acabas de poner la A! ¡No, no, no, no! ¡Que te he visto! ¡Superabu! ¡Yo también te he visto! ¡Has hecho trampas! ¡No has superado la prueba! ¡Está! ¡La has puesto fuera de tiempo! ¡Vale, vale! ¡Lo siento, chicas! ¡Es que tenía tantas ganas de ganar! ¡Vamos, Lanita! ¡Tu turno! ¡A ver qué número te sale ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El 6! ¡Lana, el 6! ¿Qué pasa? ¿Qué creo que...? ¿Qué? ¿Qué pasa con el 6? ¿Qué es tanto misterio? Mira, Lana. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis! ¡Has llegado al final! ¿Y ganado? ¡Sí, Lani! ¡Has ganado el juego! ¡Bien! ¡Enhorabuena! ¡Eres toda una campeona! ¡Super Abu, te he ganado otra vez! ¡Lo siento! ¡Siempre me ganas! Amiguitos humanoides, me lo he pasado súper bien jugando a este juego con Super Abu. ¡Yo también me lo he pasado muy bien! ¡Espero que todos vosotros también! ¡Décedme en comentarios qué os ha parecido! Si aún no le habéis dado like al vídeo, dadle like y suscribiros a mi canal. Y seguidme por mis redes sociales, TikTok e Instagram. ¡Os periquiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!